Muy bien, estamos aquí en compañía de Juan Diego Flores, nuestro tenor más ilustre, nuestro representante a nivel mundial, que nos ha concedido unos minutos de su recargada agenda para hablar de los próximos proyectos que tiene nuestro país. Juan Diego, tenemos el gusto de tenerte nuevamente por aquí para presentar un proyecto estupendo, que es la presentación de Guillermo Tell. Es una de las óperas más difíciles de poner en escena, y lo hemos logrado en el Perú, y tenemos un caso estupendo. Así que yo creo que sería una pena que alguno se pierda esta ocasión de escuchar Guillermo Tell, ópera que se da incluso poco en el mundo. La paternidad, ¿cómo te ha cambiado? ¿Cómo es tu relación con Leandro? Ahora hemos estado en la playa algunos días de vacaciones, y se acerca cualquier persona, y les habla. ¡Qué maravilla! Y les habla en inglés incluso, y dice, ¡Hi! ¡Good bye, bye, bye! Y sí, es un chico rápido, ya habla bastantes cosas de alemán y de español. La mamá le habla en alemán y yo le habla en español. ¿Se parece a ti? La verdad que yo creo que se parece más a ella, felizmente. ¿Y ahí la personalidad, Leandro? La personalidad, yo no sé, habría que preguntar a mi mamá, pero yo creo que es bastante social, ¿no? ¿Hasta dónde piensas llegar con Sinfonía por el Perú? Lo que buscamos es una transformación social. Nuestro proyecto no es a través de la música, pero es un proyecto de inclusión social. Que habías dicho que un niño pobre, con un niño, un niño con un instrumento en la mano, ya no sería nunca más pobre. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación entre la música y ese crecimiento espiritual que podría producirse en el alma de un pequeño? Mediante la música, la riqueza espiritual termina por vencer esa riqueza material. Entonces, cuando tú ya tienes otra actitud, pues ya te puedes abrir también en la vida. ¿Has hablado con el presidente o con la primera dama para darle, digamos, un mayor apoyo al proyecto? La primera dama es, como se dice, hincha de nuestro proyecto. Ahora que venía al hotel, mucha gente me decía, pregúntale, Juan Diego, si algún día vivirá en el Perú. No, definitivamente sí, yo creo que un futuro, un futuro un poco lejano. Cuando seguramente deje de cantar, ¿por qué no? Me gustaría vivir cerca de la playita. ¿Temor a la vejez hay? No, todavía, es muy pronto. Pero igual, a los 40 como que uno piensa qué ha hecho en esta primera mitad de la vida. Claro, es un punto de reflexión. Es un punto donde tú reflexionas qué has hecho y qué vas a hacer. Exacto. Y tienes que ponerte nuevas metas para el futuro. ¿Y esas nuevas metas tú? Esos serán los 40. ¿Cuáles son? ¿Justamente pasar más tiempo con la familia, por ejemplo? Exactamente, en el futuro yo estaría organizando mi agenda para estar más en un solo sitio donde yo voy a vivir, ¿no? En lo que, en la carrera, pues los roles que quiero cantar. No que me ofrecen los teatros, sino los que yo quisiera hacer. Bueno, quería pedirte una vez más que hagas la invitación al público que nos ve a través de América Noticias para apreciar toda la belleza, todo el arte que vamos a poder ver en Guillermo Tell. Sí, los invito al Teatro Nacional, a la ópera Guillermo Tell, los días 1, 4 y 7 de marzo. Muy bien, Juan Diego, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Bienvenidos siempre a mi patria. Gracias. Gracias.